Para evitar aglomeración de personas que realizan actividades económicas, inmobiliarias, financieras, servicios profesionales y comerciales, durante estos últimos días, el municipio ha puesto a disposición nueve ventanillas en el edificio central y otros puntos para la atención adecuada y eficiente a los usuarios. Además, pueden hacerlo también en entidades financieras. Se puede hacer directamente en el edificio central, en el Coliseo Ciudad de Loja, en el Valle, en el Mercado Centro Comercial, en el Mercado Mayorista, inclusive en Jipiro o en el Vivero también. Hay algunos puntos de recaudación. La cooperativa en la Copmego, en la CACPE y por Banca Electrónica del Banco de Loja. Andrea Monroy, jefa de rentas, hace un llamado a los contribuyentes a cumplir con esta obligación de forma oportuna para evitar multas y otros inconvenientes. El primero de junio se empezaría a cobrar lo que es la multa, que equivale al 3% del salario básico, por cada mes de retraso, con un máximo del 15%, que serían cinco meses. Entonces, el llamado a la ciudadanía es para que se acerque estos días, evite la multa, realmente la acumulación de gente es por eso. Para cancelar el impuesto, las personas deben acercarse hasta el municipio de Loja con ARRU y cancelar la tasa de bomberos. Primero en los bomberos, en el cuerpo de bomberos, tendrían que llevar una copiecita del RUC, donde se cancela la tasa por la patente en el cuerpo de bomberos. A eso le adjuntan una copiecita del RUC y las declaraciones del año 2018. Luego en las ventanillas de renta se ingresan lo que son los valores a pagar y se cancelarían las ventanillas de recaudaciones en cualquiera de los puntos que tiene el municipio para recaudar. El horario de atención es de 8 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Solicita a la colectividad tener paciencia en estos días de aglomeración de gente que siempre lo dejan para el último el pago de esta obligación.